Las listas Yo generalmente no soy muy fanático de las listas aunque realmente reconozco el valor a nivel de morbo que genera y también sirve para fijar ciertos marcos referenciales eso sí ayuda si usted no conoce de un género usted conoce un listado y a raíz de su discusión usted puede interesarse y quizás a partir de cierto artista o cierto político cierto tema de lo que sea usted empiece a investigar y eso quizás tiene cierto valor en las listas La Billboard que es esta publicación que se ha encargado por muchísimos años en los Estados Unidos de colocar los principales artistas y sus éxitos de acuerdo a sus lineamientos éxito capacidad de ventas etcétera, etcétera y también cierta relevancia cultural ha seleccionado los 50 mejores raperos de la historia en español latinos en español no, ¿no? en español de rap en español Iberoamérica 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 sí, está Nash de español exactamente en español Nash está ok, dale entonces ahí está el tema que yo revisé el listado y hay mucha gente muy talentosa dame los primeros 10 que ahí tienen que estar los mejores supuestamente bueno hay injusticias existen injusticias en todas partes hay uno que se llama Trueno es un raperos argentino nuevo no me pareció gran cosa por ejemplo yo hubiera colocado en su lugar pero ¿qué número es ese? número 10 ah ok Trueno, un jovencito me parece mejor por ejemplo tú no lo conoces tú lo has escuchado la lista es un disparate señores 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 no, la lista es un disparate porque hay cosas que tienen 20 o a 15 o sea no, no para que uno pueda ir está mal hecha la lista lo que pasa es escúcheme lo que pasa es que en los 20 por lo menos los primeros 20 están después del 10 gente que no dio estar en los primeros 10 no, lo vamos a mencionar y en los 10 gente que no dio lo vamos a mencionar pero hay que seguir hay que decirlo bueno, el 10 es Trueno y después lo mencionamos el 9 es Pato Machete ¿quién es ese? Pato Machete es talentosísimo y es un líder es de los líderes de control machete Pato es buenísimo ah, ya, ya solo que Pato que me parece que es multitalentoso no sé como rapero a nivel del feeling de la métrica yo creo que mejor que él era un integrante de la banda que era Fermín Cuarto tenía más flow claro que sí ok en el número 8 ya, o sea ya esto esto es un fraude ya te estoy diciendo que está mal la lista está mal de que Amy Queen número 8 ¿a quién se le puede ocurrir esa banda? Amy Queen bien en la número 7 este chico yo no lo conozco no puedo hablar Axino Axino no lo conozco no puedo la verdad si digo algo otro fraude en el 6 Darillán Darillán no es rapero Axino Axino ganó varias veces la batalla de los gallos por eso digo yo no conozco a Axino Darillán que comenzó como rapero al menos ¿dónde ha rapeado? Darillán su inicio fue rapeando Darillán es de los Darillán un carga maleta del rap sí pero comenzó maletero pero comenzó en el rap muy bien en el 5 orillas no hay problema ahí porque los orillas son buenísimos el tema es sobre todo si venden relleno de queso dice no los orillas son buenísimos el tema es que hay una confusión porque te hablan de raperos como intérprete de rap y de repente te hablan de bandas ¿lo entiendes? entonces aquí en orillas había uno que no era rapero Roldán Roldán canta y canta muy ¿de dónde son? cubanos los orillas orillas las divinidades de los santeros cubanos ¿qué pasó ahí? ¿de qué mate? no no yo no conozco mucho la santería cubana el Abayard el Abayard el Abayard si está en el 4 tengo Calderón pero tienes al top 5 entonces donde ellos lo quieran poner podemos discutir da la lista y después vamos al debate si no no vamos a terminar la chilena muy buena Anatiyu muy buena es muy buena pero yo no sé si para el top 10 ¿tú no crees que para el top 5? en el 2 ni sé si para el top 10 no creo bien aquí viene el disparate más grande oye anotaciones hagan anotaciones aquí está aquí está Anatiyu anotaciones espérate un momento Vico C en el número 2 oye esa vaina di que Vico C en el número 2 ya cálmate vamos a decir en el número 1 muy bien di que es residente por encima de Vico C se me pagó este teléfono KCO no está en la lista es una de las barbaridades que comete muy bien hay que aclarar que la Bitbrow o sea toma como referencia como referencia a la popularidad por eso hablé de lineamiento por eso hablé de lineamiento por eso A.B. Queen está ahí porque son relaciones públicas muy popular no 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 si ella lo tomó por lo popular el parámetro de la Bitbrow no puede ser solamente ser popular para mí hay un trabajo de relaciones públicas pero hay un alto ingrediente de eso de popularidad lo que más prima es la popularidad ¿y por qué no te acreció? es que esta no es espera esto es un listado de la Rolling Stone un listado de la Rolling Stone de Latinoamérica sería diferente yo veo más ahí un tema de relaciones públicas de relaciones públicas de Cuba no de posicionar figuras dentro de un ranking para ganar cierto nivel quizás de respeto dentro del género ¿por qué? porque ahí están mencionando gente que no son raperas ahí están mencionando gente que no son raperas en el ranking de los 50 millones de los repos de la historia ¿tú entiendes cómo vendieron las posiciones ahí? te están dejando fuera gente que sí son raperos investiga eso y te están degradando con el precio gente que no solamente han sido raperos sino que han sido líderes del movimiento dentro del rap ¿no? para defender la esencia del hip hop de rapear de la improvisación del estilo original de lo que es rapear eso no se toma en cuenta ahí pero obviamente ¿qué es lo que se toma en cuenta? la popularidad la popularidad pero hermano eso es lo que estoy destacando entonces no me ponga a mí un ranking de los 50 mejores raperos de la historia ponga lo que usted quiera ¿no? raperos de la historia siempre han usado eso los mejores y en el rock nosotros lo hemos sufrido muchísimo con la bíbor y te meten un merenguero en el listado de rock perdón te meten un merenguero en el listado de rock bueno pero te meten un equivalente te meten un popero en un listado de hard rock te meten un popero te meten un popero de las mejores bandas de hard rock y páginas en el número 3, 2 Bon Jovi no jodas una cosa así y Bon Jovi me divierte y toda la vaina pero Bon Jovi por Dios Bon Jovi o Juanes o Juanes o Juanes están metidos hasta Juanes en el listado de Billboard en rock te han metido a Juanes Juanes que Juanes es rockero viene del metal pero lo que hacía Juanes ya es una problema entonces es la popularidad que sea Juanes como Juanes ellos están violando aquí algo de los que nos tienen acostumbrados a meter por artistas por popularidad ahí hay personas que no son tan populares no, no son tan populares pero ojo no son tan populares por nuestra generación por eso es que yo te digo hay algunos que yo no conozco o sea que tú me dijiste que bueno yo no lo conozco y yo no puedo hablar ahí en ese caso ahora bien esa vaina empezó mal dice que René es el número uno ahora bien pero Cocuyola va a meter los pelos bailes vamos a el número uno pero oye por encima de Vico sí vamos donde en la vida vamos a una cosa por ejemplo lo popular ajá dentro de los 10 tú dices bueno hay artistas ahí que quizás uno no pueda conocer por un asunto generacional pero dentro de esos 10 yo te aseguro que Cancerbero de Venezuela Cancerbero tiene que estar en el top 5 de la historia de los raperos españoles que cualquiera de esos 10 que uno no conoce yo no digo más popular yo diría que Cancerbero es lo que lo que lo tiene en el lugar de primacía más influyente eso todavía es más es popular pero pero es popular dentro del del conocedor del rap no Edwin ahí no que eso es lo que me sorprende de Cancerbero no creas que Cancerbero lo va a conocer un agente conocedor del rap yo he estado en barrios obviamente lo conocen los conocedores del rap y lo respetan y lo respetan pero hay gente hay gente que escucha música urbana jefa porque no sabe quien conoce a Cancerbero y sobre todo a Cancerbero y ella no es consumidora de rap mi hija mi hija mi hija de 17 años que no es consumidora de rap sabe quien es Cancerbero sabe quien es Cancerbero que si vamos a preguntarle ah bueno de donde como murió algún día no eso ella no lo sigue algún día escucha a su papá no por referencia yo te apuesto mucha juventud de ahora por referencia de la propia gente que ellos siguen que respetan y reconocen a Cancerbero lo conocen por referencia no es que lo hayan escuchado ni nada tú oye Alcángel por ejemplo que Alcángel diga yo soy loco Cancerbero claro el lápiz que ellos quieren Cancerbero tu hija dice diablo Cancerbero que hay atrás en respuesta yo te digo popularidad no solamente muy bien para eso es que sirve sigo diciendo que la esta la billboard viola uno de sus requerimientos de poner gente por popularidad ellos ponen al lápiz consciente en el 13 por encima de Cancerbero no 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 pero en el 13 pero escúcheme pero tú ahora tú te vas a indignar más por eso que porque pongan a Darillán en el top 10 no no está René número uno no está bien está bien que metan a Darillán pero el lápiz por lo menos Merce está ahí porque es chierra pero y es bueno René tú no estarás de acuerdo tú puedes discutir el que está en el 13 con René podemos discutir la posición podemos discutir lo que tú dices no estarás de acuerdo ahora René tiene mérito con que defiende eso o sea René bien pero el número uno yo no sé si número uno para mí no sería el número uno yo preferiría número uno a Cancerbero yo yo para mí el número uno sería Cancerbero Darillán no puede estar ahí Darillán no puede tener elitado permiso permiso y el lápiz no puede tener elitado permiso vamos déjate ok pero ese problema ese problema es el dominicano ellos no saben de esa mierda el lápiz el lápiz el lápiz consciente más para abajo más para abajo señores por favor pueden dejar que el experto nos ilustre lista de mejores raperos dice aquí verdad maestro agote su tiempo por favor dice lista de mejores raperos número uno residente dime un rap de residente todos los raps no dime un rap un rap de residente dime un rap de residente maestro no haga que da mal dime un rap de residente es para eso que tú no pero si eso es mira es que es residente el que no es rapero no 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 eso no es verdad porque ellos tuvieron una él tuvo una idea de rap con Coscu Yuela recién dime uno dime uno oye la genialidad del maestro aquí él dice que no es rapero residente y defiende a Danny Yankee en su origen como un rapero yo creo que ya Danny Yankee era rapero en su origen dime un rap de Danny Yankee un rapero es un tipo que escribe su canción tú puedes criticar lo que tú quieras aún así tú no sabes de eso o tú sí sabes dime un rap de Danny Yankee mira cuando Erón de Gran llegó a este país y hacía tiempo que yo estaba en él cuando se inventaron géneros como el reggaetón y el denbow yo estaba en la calle felicidades oíste yo estaba en la calle cuando eso pasó ahora pon atención pon atención que con algo de suerte tú aprendes algo hoy dime un rap de Danny Yankee hermano coja el rap y anote hable de él mira que lo hace que hace un rapero un rapero tiene dos condiciones lo primero es que tiene que ser el autor de su letra Residente vive copiando y tiene que ser el intérprete de su letra y además tiene que ser residente vive copiando y además tiene que ser rap Residente lo que hace son fusiones musicales Residente no tiene ningún solo ni un solo rap puro tiene Residente ni uno solo mencióname uno mención a uno continúo dime dos de Danny Yankee no uno 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 me quieren ver cuando todos ellos en mi funeral quiere otro un rap un rap de Danny Yankee es un rap quiere otro rap continúa Delio por favor no importa el calibre con el baqueo que ande calibre se llama esa canción el otro se llama funeral ok ya no y la lista casi todo lo de Danny Yankee es rap eso es Danny Yankee vino a ser reggaetón a finales de los 90 no he ido a Residente nunca no el que parece que no lo oído eres tú porque te estoy preguntando por un rap y no has sabido citarme uno ok ok tú no has escuchado el rap que él tiene con por ejemplo con uno que está lejísimo del listado también como se llama esa canción voy a buscarlo ahora como que se llama Nash él tiene un tema con Nash y yo quiero que busques ese tema con Nash y tú me dices yo quisiera que lo busques tú el tema con Nash si tú me dices yo quisiera que lo busques tú el tema men tienes algo es una falta de respeto men en el caso de de Vicocic que está puesto en el segundo lugar si se trata de popularidad bueno Vicocic Vicocic tiene un tema de la última producción de él que se llama pregúntale por mí a tu papá o sea si ustedes quieren saber de popularidad de Vicocic el que no lo conozca que le pregunta a su papá por él muy bien o sea Vicocic estamos hablando de una trayectoria no fue no Vicocic tiene una trayectoria es más popular que Residente eso es lo que tú quieres decir no es que no es solamente que es más popular es que el papá de todos los que están ahí popular no es solamente que es más popular pero porque el papá de todos los que están ahí tú no has dado una justificación tú no has dicho tú tienes rato diciendo que eres el que sabe pero no has dicho una justificación que si la que el fraseo que si la métrica que si la fusión porque el rap si tú no lo sabes es fusión ellos todos tienen métricas el rap el rap el rap es una fusión natural el rap es una reinterpretación del funk y de todos los géneros habido y por haber si hay un género que se canibaliza siempre y que se vive comiendo otras cosas es el rap o sea tú no puedes decir que René no es rapero de que porque vive haciendo fusión si el rap es fusión no pero eso es lo que ha hecho Darien que toda la vida fusiona también o sea fusionar el rap o sea tú tienes que eliminar ese argumento eso fue lo que hizo Darillac que pasase de dinero tienes que eliminar ese argumento ok muy bien señores por favor el rap oye la materia viva del rap mira interrumpir y hablar mucho disparate no te da la razón la materia viva la materia viva del rap es el sample y que es en sal el sample el sample es música de otro sonido de otra cosa eso es así maestro si o no no es así mira que es el rap otra vez si el rap toma un minuto por favor no no es un minuto lo que estoy tratando de explicar algo que este tipo intenta sabotear con tal de dejar a la gente la ignorancia para el parecer que tiene razón bien tiene el momento ahora hablar mucho interrumpir mucho no te va a dar la razón ahora bien voy con el asunto no es lo de el sample porque es música de otra gente hoy en día todos los pop se alimentan de la música de otra gente eso es lo que se llama el beat el bite la tensión la mordida verdad tú coges un bite de otra gente y lo metes ahí el asunto es Edwin para instruirte un poco sobre esto el rap viene de la base del rock del beat inicial del rock solamente que es reproducido más lento ahora el rap tiene una finalidad que es expresar el pensamiento para el maestro porque a ti no te gusta el rap no quiere decir que sea un disparate sigue Delio por favor que necesitamos aprender te decía te decía hace que se me olvide de que era que estaba hablando consiste en expresar el pensamiento del cantante del artista verdad por eso él tiene que escribir sus canciones por eso él tiene que interpretar sus canciones si se lo escribe otra gente ya no es rapero si lo interpreta otra gente ya no es rapero por eso se definen por eso hay rapero a lo que se le define como rapero y cantante porque son dos cosas diferentes ahora bien volviendo a lo del tema de la lista y René un cantante René sí es cantante y músico pero sigue por favor a la lista bueno si es músico su instrumento es la voz brincando espérate brincando ahora con lo del tema de Tego Calderón Tego Calderón no es rapero él es reguetonero anteriormente fue salsero otra vez preguntaría díganme un rap de Tego Calderón muy bien no estás de acuerdo nadie recuerda Tego Calderón no busca nada ahí y Big Queen debería estar en el top 5 y él lo dice ahora señores vamos a hacer un canal al solo un video yo tengo mi canal yo solo se llama Tético Rd y si ese video va para allá porque no me dejaron explicar lo que tenía que explicar porque este bien tú sabes que aquí hay que hablar rápido bueno Tigre vamos la popularidad señores olvídense calidad olvídense esa vaina popularidad y a mí lo que más me ha llamado la atención de este listado es que el lápiz consciente nuestro rapero normal está por encima de Nash está por encima de Cancerbero y popular eso más yo no puedo decir popular pero ok ahora el lápiz pagó para estar encima de esos panas eso es lo menos lo menos dramático lo menos porque tú puedes discutir del lápiz por ejemplo en el listado que puede estar muchísimo más para arriba muchísimo más para abajo es lo único que tú puedes discutir ahora tú no puedes cuestionar el lápiz que es un rapero como si se lo puedes cuestionar a Larry Yankee como si se lo puedes cuestionar a muchas otras personas que están en ese ranking que son reggaetoneros y no deben ni siquiera estar Mario lo podemos reducir a la popularidad lo he dicho varias veces pero nadie está hablando de eso vamos a reducir la discusión a la popularidad olvídate no porque el problema tuyo es que tú quieres acomodarlo para venir a atacar el lápiz decir no no vamos a hablar de rap en un lado de rap vamos a hablar de popularidad coño así no esto es un listado que dice Billboard no tú no fue tú que lo hiciste la Billboard dice los 50 mejores raperos de habla hispana 50 mejores raperos fue a Billboard que lo hizo su listado la Billboard nos dijo vamos a hacer un top de 50 la vamos a poner rapero pero la vamos a basar en popularidad vamos a meter cualquier género eso no fue lo que dijo la Billboard dijo 50 mejores raperos o sea lo primero que yo voy a o sea yo vengo con mi mente preparada cuando voy a ver mi listado a leer el nombre de rapero y me dediqué Mike Towers coño entonces cuando yo me topo ahí con gente que no son raperos Arcángel es bueno pero Arcángel rapero es rapero tú me entiendes entonces yo lo que lo primero que le tengo que criticar y lo más evidente que se le va a criticar es el listado lejos del ranking que fulano arriba me ganó abajo el primero es que hace gente que no son raperos lo primero después que yo veo eso entonces yo vengo y me inscribo a la calidad del rapero para ver el ranking bueno tema para arriba tema para abajo tú puedes decir que el lápiz tiene que estar en el 20 no en el 13 que el cáncer pero tiene que estar por encima yo te lo compro ahora bien lo más destacable no es eso porque el lápiz rapero debe estar ahí entre los mejores porque es muy buen rapero lo que tú tienes que criticar de ese listado es que esté Dary Young en el top 10 pero que Dary Young que esté René que esté René que esté René en el primer lugar René en el primer lugar donde hay decenas decenas de raperos mejor que él tú me entiendes entonces cuando tú debatas eso háblame a mí de los que sí son raperos de los que sí son buenos de los que están dentro de los mejores que te va más para arriba más para abajo el tema con René yo os digo honestamente es que es más con el flow de raperos que no uno nunca lo termina como de cachar el flow de raperos es que hay mejores ahora bien como lyricista como escritor es bueno esto no es el top de los escritores más populares este no es el top de los escritores más populares nada más no es letra el rapero nada más no es letra el rapero tiene que cantarlo y además el género musical tiene que ser rap yo lo sé yo lo sé pero es una parte importante claro una de las más importantes pero tú tienes que escribir bien tener un buen delivery al momento de rapear esa conjugación por ejemplo un cancerbero tiene todo y tenía y era original o sea él no se parecía a nadie es una pérdida de tiempo discutir ese punto de la lista primero porque la lista no tiene acostumbrado por décadas por décadas ¿verdad? a no tomar en cuenta ni calidad ni siquiera influencia bien solo toma en cuenta popularidad entonces venir a criticar eso como yo ver sobre mojado con la lista lo único novedoso que yo veo aquí en esta lista lo único lo vuelvo y lo repito es que ahí hay artistas que son muy menos populares que otros y que están por encima de eso y por qué cambió la metodología la B-Roy no lo sé y eso es lo que hay de discutir por qué pone al DAPI por encima de Nash y por encima de Cancerbero no estoy hablando de calidad porque ni tú eres Alex Taylor ninguno de nosotros somos aquí ni Alex Taylor ni lo logró que eso son la gente que pueden discutir de que quién es rapero y quién no vamos a estar claro en eso lo que nosotros tenemos que discutir es que Cancerbero es uno de los raperos más populares de la región y que Nash también es uno de los raperos más populares de esta región y que el DAPI consciente tú vas a Argentina y nadie lo conoce tú vas a Venezuela y nadie conoce al DAPI consciente el DAPI consciente es un fenómeno de nosotros aquí eso es mentira tú estás equivocado totalmente equivocado el DAPI era reconocido internacionalmente cuando no había el DAPI en Venezuela nadie lo conoce tú estás hablando eso es mentira mi hermano el DAPI en Venezuela nadie lo conoce a nivel popular nadie hace mucho que no sé de Venezuela no yo no sé hace mucho el DAPI el DAPI se pegó yo hablo de calidad y rompió frontera en Latinoamérica de calidad no podemos hablar cuando no había internet que era de boca en boca que lo llevaban en una memoria en un celular de esos viejitos el DAPI era conocido el DAPI el DAPI era el primer fenómeno Latinoamérica completo el DAPI sí el DAPI para que lo sepa el DAPI se aprovechó del internet sí había internet cuando el DAPI sí había hermano yo no estoy diciendo que no había internet porque el internet no pero que fue por donde se promovió de las redes sociales escucha lo que estoy diciendo estoy hablando de eso mismo y te gusta discutir tú usaste la palabra internet te estoy diciendo eso mismo el DAPI se aprovechó el DAPI es más popular que el DAPI sí o no para ti no bien entonces eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que discutir para ti es más popular eso es lo que quieres discutir tú tú estás de acuerdo conmigo no pero que eso es lo que quieres discutir tú recuerda eso es lo que vamos a hacer para que se más fácil tú eres experto en rap tú eres experto en rap no tú sí no no tú eres que quiere hablar de calidad y que quién es rapero y quién no pero que yo no tengo que ser experto en rap para yo decir lo que yo considero que tiene calidad pero tenemos 20 minutos hablando de esa vaina de una vaina que uno no domina yo intenté incluirlo yo me dejó aunque usted no quiera la parte social mentira y la calidad también ok pero yo no soy cantante y te puedo hablar de la calidad vocal de un cantante es que te ponen un disparate no tú eres dominicano tú eres dominicano que el dominicano todo lo sabe o sea que en este país nada más el dominicano todo lo sabe no eso es mentira el dominicano todo lo sabe no eso es mentira eso es manipulación tuya porque tú quieres decir cállate espérate déjeme hablar Mario Herrera no tú quieres decirme a mí aquí que la única forma de yo distinguir la calidad musical y yo soy músico es un disparate lo que tú estás diciendo hermano le dije que es una la única forma de yo distinguir la calidad de una película es si yo soy cineasta o soy director de cine es un disparate tuyo pero trata de durar 20 minutos hablando de esa vaina es verdad y la única forma de identificar correctamente una enfermedad es siendo médico y la única forma de identificar un trastorno mental es siendo psiquiátrico es una falta de respeto durar 20 minutos tratando de hablando de calidad de un tema que uno no domina tira tu fraseo ahí que está hablando de rap señores nosotros somos la quinta pata Mario Herrera que termine que termine este corte que lo termine en rap el único que sabe el único que sabe de aquí en esta mesa de rap es Delio el maestro y ustedes no lo dejaron hablar porque lo sabotearon nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta jajajaja chau